David al final confirma que Primoz Roglic se marcha a Bora. Era uno de los equipos que barruntábamos la semana pasada y eran los dos, entre Lidl, Trek y Bora. En Bora dijimos que es el que más nos coincide, incluso hay algunas informaciones que apuntaban a que podía firmar con el equipo alemán, y así ha sido, tres temporadas, a razón de 5,5 millones cada una, y por supuesto para liderar el equipo en el Tour de Francia. Un cambio sideral, un cambio de guión. Yo creo que iremos valorando aún más conforme vaya pasando los meses, pero que con el cambio de aires de Primoz Roglic se habría un abanico que quizá no estaba tan abierto antes de su fichaje por la escuadra alemana. Luego diré, o trataré al menos de reproducir las palabras en la rueda de prensa de presentación, más de presentación para oficializar el fichaje que hizo uno de los grandes representantes del equipo Bora, como es Ralph Lein, director del equipo en sí, que anticipaban ya el porqué de que Primoz Roglic finalmente haya elegido a Bora y se haya marchado de Jumbo Visual. Pero bueno, ¿qué es lo que te transmite el fichaje? La pregunta básica. Me parece un fichaje acertadísimo por ambas partes. La verdad que son tres años a razón de 5 millones y medio cada año. Es un sueldo, pues, no sé si será el segundo mejor pagado, pero si no es el segundo será el tercero. O sea, es una barbaridad. A la altura de lo que ganaban en su día Sagan y Contador, que eran dos superestrellas a todos los niveles en el ciclismo. Y me parece justo. Es que me parece justo porque es un ciclista que lo ha ganado prácticamente todo este año. Todos los objetivos los ha conseguido. Y en la vuelta, pues, podríamos considerar que ganó su equipo y que él estuvo privado de intentarlo. O sea, que creo que es el único corredor que podía quedar en el mercado que realmente puede soñar con ganar el Tour de Francia. Yo estoy leyendo mucha gente que minusvalora a Primo Roglic. Evidentemente es el tercer favorito. No va a ser ni el primero ni el segundo porque hay dos tíos que llevan tres años, podríamos considerar, si son tres años, en el Tour, pues primero y segundo. Es que eso no ha ocurrido prácticamente nunca en la historia. Una rivalidad como esa y con tal superioridad, ¿no? Además la ha demostrado en los dos últimos años sobre todo. Pero Roglic es, no sé, el único que ha sido capaz de ganar a Pogacar en varias ocasiones a lo largo de su carrera deportiva. Y creo que es un ciclista que es camaleónico, que se puede adaptar a las situaciones, ¿no? Según le convenga la carrera. Puede ser un ciclista más ofensivo, menos ofensivo. Jugar siempre con las bonificaciones. Un gran contrarrelojista, campeón olímpico. O sea, que yo creo que sí que es un aspirante para ganar el Tour. Y el primero que se lo tiene que creer es él. Y con un movimiento así, está diciéndole al mundo, oye, yo tengo 33 años, pero voy a por el Tour de Francia. Y eso, ya para acabar, es otro punto que también creo que hay que destacar. Los 33 años de Roglic no son los 33 años de Peter Sagan, que se acaba de retirar y lleva ya tres o cuatro muy lejos de su mejor nivel. Los 33 años de Roglic son su plenitud como ciclista, que puede alargar hasta los 36 o 37 sin ningún tipo de problema. O sea, creo que tenemos que tener eso en mente, ¿no? Que no todos los ciclistas tienen su pico en el mismo momento. Roglic, hasta los 22 años, no había cogido una bicicleta en su vida. Hasta los 22. ¿Cuántos años lleva Pogacar en bicicleta, no? Por ejemplo. O con 22 años Pogacar ya tenía prácticamente dos tours. O sea, que creo que tenemos que poner en contexto la edad y no todo es el número. Es muy importante todo el recorrido que llevan, toda la presión a la que han sido sometidos. Y ya digo, tenemos los ejemplos nuestros de Valverde y de Purito muy recientes. Ciclistas que, pasados los 30, han tenido sus mejores años. Así que creo que hay que respetar a Roglic y hay que creerse, porque hay que creérselo, que va a ir a por el Tour y que va a hacer lo posible para ganarlo. Miguel, sobre... Pues hombre, a mí por encima de todo me parece una noticia positiva para el ciclismo que salga del jumbo Roglic porque esto va a provocar que no veamos el aplastamiento del jumbo que ha habido este año. El aplastamiento sistemático de prácticamente todos sus rivales en todas las carreras. Salvo la primavera, donde sí que hay Pogacar y Van Der Poel estuvieron por encima de Van Aert principalmente. Quitando eso, el resto ha sido absoluta invasión del jumbo. Y ahora con la marcha de Roglic las cosas se van a igualar más. Sigue siendo un equipazo. La aparente no fusión todavía no está confirmada, ¿no? Es verdad que lo ha dicho Sportsa, pero todavía parece que, bueno... Hasta que no sea oficial no lo comuniquen los equipos, todo hay que cogerlo con pinzas, pero finalmente parece que no se va a producir esa fusión. Pues bueno, me parece que son dos noticias positivas para el ciclismo. Porque, joder, no sé. Yo este año ha llegado un momento en el que me he saturado de jumbos, la verdad. Ya la vuelta se me hizo un poco dura en ese sentido. Y bueno, yo creo que Roglic no está para pelearle un tour a Ving y Gary a Pogacar estando los tres al 100%, pero creo que es una muy buena alternativa. Y creo que el Bora es un equipo en el que le va a ir bien, ¿no? Evidentemente habrá que verle fuera del jumbo, que esa es otra, ¿eh? Que está acostumbrado Roglic a tener siempre un equipazo. Que, hombre, el Bora es muy buen equipo, pero no está al nivel del jumbo. Entonces, bueno, Roglic también va a tener que adaptarse a un nuevo equipo después de toda una carrera profesional en el jumbo. Llegó al equipo holandés en 2016 y esta va a ser su primera experiencia importante, ¿no? Porque, bueno, él corrió en el Adria Móvil en 2015, en 2014. Pero bueno, yo supongo que le costará un poquito más al principio. Habrá un periodo de adaptación, pero Roglic es un killer. Siempre que compite lo hace estando de muy buena forma. Yo no creo que aspira al Tour en condiciones normales, pero ya digo, en todo caso me parece una buena noticia y le deseo que continúe a este nivel muchos años porque es un auténtico corredorazo, sí. Me hace mucha gracia porque seguro que es el típico tuit que pone la adaptación de cualquier corredor, dos puntos. Acabar, trigésimo tercero, me da igual, la clásica de la Comunidad Valenciana. Y pone la adaptación de Roglic, dos puntos, ganar París-Niza. No estando al máximo nivel, que puede ser perfectamente así. En fin, sí que es cierto que es un fichaje que, o sea, lo cambia todo. Que creo que abre mucho más ese abanico de posibilidades y de opciones que ofrece ya de por sí el Tour de Francia. O sea, yo sí que es cierto que no lo veo a la altura de Vingar y de Pogacar en el Tour, pero creo que si hay alguna alternativa, es él. O sea, sí, de todos los corredores que hay ahora mismo en el ciclismo profesional, honestamente pienso que el único que puede ganar a Vingar y a Pogacar es el Roglic. Dependiendo un poco de cómo sea el Tour de Francia, que de hecho se va a presentar a finales de este mes. Luego, pues también hay que tener en cuenta que hay que establecer los objetivos durante todo el año y saber dónde va a estar Pogacar, dónde va a estar Vingar, si va a hacer una preparación más concreta para el Tour en el caso del ciclista del UAE. Pero si hay una alternativa, es Roglic. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice David, se lo tiene que creer. Si no se lo cree, es imposible ganar. Y yo creo que él tampoco tiene ahora mismo una presión implícita, pero él sabe que para ser una leyenda de este deporte tienes que ganar el Tour. Y él lo sabe. Claro, claro. Es que a mí me parece súper valiente el movimiento en ese sentido. En el sentido de que, lo que decía Miguel, te vas del equipo donde le has ganado todo, el único equipo que conoces prácticamente, al máximo nivel desde luego. ¿Cómo te va a salir eso? Hombre, pues lo fácil sería quedarse en Jumbo, seguir ganando 15 carreras al año, engordando su palmarés y probablemente ganando la cuarta vuelta a España. Si no, este año próximo, en 2025. Pero ha decidido que no, es que se va. Y me parece muy bonita la despedida que han hecho por parte del equipo, en redes y demás. Yo creo que es lo que merece. Yo creo que es el mejor ciclista de la estructura de la historia, de este equipo que no ha tenido grandísimas leyendas del ciclismo. Yo creo que quizá el segundo mejor es Oscar Freire, de la historia de este equipo. Un poco por resultados y si le contamos los mundiales, aunque no los ganara como... Bueno, Vingegaard... Vingegaard, Van Aert, Menchoff, estarían ahí también. Pero bueno... Freire, joder. Yo digo Freire porque tiene la carrera hecha, ¿no? Vingegaard, obviamente son los tours. Ya los quisiera... Bueno, es otro tipo de proveedor. Bueno, te olvidas de Vaukemolema, pero bueno, no pasa nada. No se te perdona. Broma, es coña. Bueno, o Gesink, si vas a lo sentimental, pues lleva toda la carrera ahí y ha ayudado a ganar a muchas grandes vueltas. Pero en cuanto a números, Roglic, el que más, 74 victorias para Jumbo o Rabobank. Bueno, no, este ha sido Jumbo desde el principio. Que en el vídeo lo destaca mucho Pluger, ¿no? Dice, este nos ha llevado desde ser loto NL, que lo dice de una manera un poco despectiva, en el sentido de éramos unos mierdas, a ser el mejor equipo del mundo. Y es que es verdad, en 2016 eran, creo que el peor World Tour, o el segundo peor World Tour. Que, mira, de hecho, bueno, eso es algo que hablaremos en el... Yo creo que este año es curioso porque está bastante claro quién es el mejor equipo, pero no por Rankin Uzi. ¿Tú crees? Bueno. No, no, sí, sí, pero que no por Rankin Uzi. No, 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 por Rankin es verdad que no. Por Rankin no han perdido. Por Rankin tiene más UAE. O sea, ha ganado UAE la lucha de tú a tú a Jumbo por pocos puntos, pero lo ha ganado. Y, hombre, está claro que el Rankin Uzi está por debajo de los premios del Mayoto. Entonces, el prestigio... A ver. La historia. Aquí va un palo de estos que no me gusta porque no tocan y los pobres no han hecho nada esta semana. Movistar, la verdad. Movistar ganó. Movistar, efectivamente. Es que sabía, tío. Es que recibe hasta hablando de Roglic, tío. Movistar ganó tres años consecutivos a este premio y estaremos de acuerdo que no era el mejor equipo del mundo. Y también se flipaban, ¿no? Porque Valverde ganaba este ranking también y decían que era el mejor del año cuando ganaba este ranking porque cogía 100 millones de puntos en las carreras de menor nivel. También te digo que después de lo que hemos visto en el Mundial de Gravel, donde ha sido cuarto Valverde, igual no le vendría mal fichar para 2024, ¿eh? Donde ha ganado otro esloveno. Es que no paran de ganar otro esloveno. Sí, es verdad. Ha ganado Mohoric. Pero bueno, sí, sí, lo que al final te decías. Me ha parecido una despedida bastante modélica. O sea, que yo creo que tenía que ser así y por lo que dejó entrever en la rueda de prensa Ralph Denk, tiene toda la pinta de que Roglic esto ya lo había estado pensando durante varios meses, como habíamos mencionado aquí en el último programa, ¿no? Que no solo tiene que ver con lo que pasó en la Vuelta a España, pero, hombre, es un detonante. De la Vuelta es un detonante. De hecho, leo textualmente, para Ralph Denk el factor decisivo para fichar fue que Bora está motivado para trabajar con ellos. O sea, que Bora está motivado para trabajar junto a Roglic y Roglic dijo prácticamente lo mismo. Porque él sí que estuvo por Zoom también en esa rueda de prensa y parece que después de lo de la Vuelta, como que no gustó demasiado a Roglic cómo se llevó a cabo la situación. De hecho, o sea, él lo mencionó. En algún momento dejó entrever que, bueno, pues aceptaba la decisión, pero que no estaba muy de acuerdo. Pero más que aceptaba, como que lo hacía con cierta resignación y con un cierto descontento. Entonces, pues yo creo que si ya lo tenía más o menos claro, sabedor de que no iba a poder liderar en el Tour de Francia con la presencia de Jonas Vingar, pues si a eso le sumas un factor como lo ocurrido en la Vuelta, está claro que lo más seguro es que la marcha se produjera. Por eso os dijimos que la marcha de Roglic no tenía nada que ver con la fusión. Porque si es que para él no le iba a cambiar nada. O sea, si Renko llega a Jumbo, poneos en esa tesitura, en esa posible fusión, si Renko llegase ahí y se quedase, Roglic está por encima de Renko. O sea, en la escala de poder, ya os digo yo que el rol seguiría siendo, bueno, la prioridad seguiría siendo Vingar y luego estaría el primo Roglic. Más que nada porque Renko no ha debutado todavía en el Tour de Francia, que lo hará el año que viene, supongo. Pero bueno, lo que está claro de lo que comentas es que Roglic se va porque no tiene nada que ver la fusión. No, no, nada. El caso de Benepoel es distinto. Renepoel, si hay fusión, se iba. Si de hecho ha salido a decir, como el equipo sigue, yo sigo. Exacto. Pero bueno. A mí el fichaje me gusta. O sea, yo voy a decir que creo que es un equipo que le puede dar mucho a Roglic. O sea, creo que, a ver, no va a tener un bloque tan potente como Jumbo, pero tampoco pienso que vaya a perder el 50% del poder que tienen. La verdad. No, en el 50% no, pero bueno, también es en parte culpa del Jumbo porque al final ellos tomaron una decisión en la vuelta y fue la de no dejarles competir. Y estás hablando de que no le has dejado competir a un tío que te ha ganado tres vueltas y un giro y no le estás dejando ir a por su cuarta vuelta a España. Para Wingergar también, pero creo que es un caso distinto porque, bueno, al fin y al cabo, Wingergar fue a la vuelta como extra, ¿no? Después del Tour, mientras que Roglic sí que estuvo preparando esa carrera durante, bueno, desde que acabó el giro y teniéndola en su cabeza también desde que comenzó la temporada. Entonces, bueno, a lo mejor el Jumbo tomó una decisión incorrecta cuyas consecuencias pagará a partir de ahora, ¿no? Porque, a ver, evidentemente siguen teniendo un equipazo. Pero, bueno, Roglic les ha dado este año, no sé, o sea, tres etapas en tirreno, dos en la vuelta, más las generales, el giro, o sea, puede que le echen de menos y no siempre vienen bien dadas. Y el año que viene, pues a lo mejor, imagínate que yo que sé, que Wingergar tiene, se rompe la clavícula, pues ya te quedas, bueno, están menos cubiertos desde luego, quizás. Entonces, no tomaron una buena decisión en la vuelta de España porque lo que no va a pasar es que Kuz te va a ganar una grande el año que viene, salvo que pase algo muy, muy, muy rocambolesco. Te iba a decir que quizá después de varios años vamos a ver a un Jumbo que no va a llevar un líder. O sea, porque, ¿y sabéis cuál es una de las carreras donde parece que puede que no lleve un líder? Al giro. No, al giro, bueno, es que claro, a Kuz ahora con más razón lo tienes que llevar al Tour. Y además el propio Kuz siempre dice que él quiere estar en la vuelta. Y además, y él ha dicho que no, que otras tres en un año... Y cuando le preguntaba al giro dijo, bueno, el giro ha estado bien, pero sin más. O sea, está bastante claro que Kuz acepta hacer Tour vuelta.